No consigo salir de este abismo infinito, aunque pongo las fuerzas para salir. Soy el último pasajero en este agujero. Muchos son los que entran y pocos los que salen. Solo necesito la sonrisa de un niño para darme cuenta que no hay que llorar cuando todo está acabado y la ruleta te indica que ha llegado el punto y final. Bastaría con una sonrisa, bastaría con un buen abrazo para imaginarme el mundo desde el otro lado. Bastaría con una sonrisa, bastaría con un buen abrazo para imaginarse el mundo desde el otro lado. Ha nacido la esperanza en este ocaso, que es el universo convertido en un caos. Cerrar los ojos tan solo un momento e imaginar el cielo abierto, imaginaos. Solo necesito la sonrisa de un niño para darme cuenta que no hay que llorar cuando todo está acabado y la ruleta te indica que ha llegado el punto y final. Bastaría con una sonrisa, bastaría con un buen abrazo para imaginarse el mundo desde el otro lado. Desde el otro lado, desde el otro lado, desde el otro lado. Desde el otro lado, desde el otro lado. Gracias por ver el video